Esta primavera llegaron flores, amores también colores, con esta primavera llegaron ráfagas en el cielo de terrores, son aviones de guerra que tiran fuegos por culpa de dictadores que no entran en razones. Estamos en otra guerra, ¿quién sabe lo que nos cuesta? En vida, en ilusiones, en derechos y opiniones. La primavera ha llegado con luces de colores, que aviones militares, el cielo nos han pintado. ¡Qué fatalidad! ¡Otra guerra! No sé si estoy despierta, si no me puedo creer que haya tanto padecer. Y con esta primavera, las flores se desesperan, cuando ven mirando al cielo esas luces que dan miedo, por culpa de dictadores, que son unos matadores que no respetan el amor, ni el derecho, ni a su Dios. La democracia está en marcha, y no se va a detener. La gente compartirá la tierra, la libertad y lo que venga detrás. Así que esta primavera será recordada siempre, por una lucha fatal, que defiende la vida y la libertad. la libertad y lo que venña, que 구ha a declarar la libertad. La libertad y la libertad, la libertad y lo que vengan. Buscar la libertad. La libertad y lo que y testosterona de la libertad. La libertad y lo que回утств свои這個是 َcume de libertad. Hog meny전 labels. Feliz boxes de derechos y controladores, son los scores por integrity. ¡Gracias mar one! ¡Dos sentimientos sentidos!